Hola camaradas, bienvenidos de nuevo al canal, en esta ocasión os traemos la review del casco ZSH12M Ya anteriormente dejamos en nuestra cuenta de Instagram, en una pequeña publicación, un comentario sobre el mismo, una pequeña explicación Pero hoy nos vamos a extender un poco más en la explicación del casco, su uso en la vida real y mi opinión personal, tal como yo lo tengo aquí Así que, vamos a comenzar con el vídeo Bueno, pues para comenzar vamos a hablaros un poco sobre este casco, deciros que este casco es uno de los cascos más populares en Rusia Usado por muchas de las fuerzas rusas especiales, la armada e incluso el FSB y el FSO Y aparte, es mucho más ligero que el casco Alcim Y su, digamos, su protección, la protección que ofrece este casco realmente sería la protección de segunda clase Es decir, solo protege ante balas de pistola Deciros también que el casco que tengo aquí en la mesa es un casco que es una réplica, ¿vale? Creado para su uso en entrenamientos y aparte Airsoft El material con el que está hecho es fibra de vidrio y luego está pintado, obviamente Y tiene un visor bastante duradero de plástico De este casco podríamos encontrar varias versiones La primera versión sería la versión ZSH-1.2, que sería el casco simplemente Luego tendríamos la versión ZSH-1.2.m, porque incluía la visera Y luego aparte tendríamos la versión ZSH-1.2.mr, que es la versión que incluye, digamos, lo que es la radio incorporada Bueno, para empezar, deciros que este casco viene de Grey Shop Luego abajo os dejaremos el enlace del casco para que veáis la página y tal Y bueno, principalmente, lo que vemos aquí Vemos que el casco viene con los soportes para la visera ¿Vale? La visera no viene incluida si no la pedimos Viene con dos tuercas para apretar la visera, como podéis ver aquí y aquí Aquí trae lo que sería el ajuste de la visera para mantener la bajada o subida Y deciros que este arañazo que está aquí, ¿vale? Como podéis ver en la pintura Se ha hecho debido a que la visera se ataca un poco en el casco Ya más adelante os explicaré, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más deciros de esto? Pues mira, aquí tendríamos el sistema de ajuste, ¿vale? Es un ajuste bastante simple Con una correa aquí sujeta por un clip ¿Vale? Un clip normal Y aquí tendríamos la parte que sujeta, digamos, la parte de arriba de la cabeza Para que el casco no baje más ¿Qué tiene este casco de ajustable? Pues bueno, tiene Esta cinta de aquí, de aquí dentro, ¿vale? No sé si la apreciáis bien en el vídeo, espero que sí Es una cinta, ¿vale? Con un velcro para ajustar el perímetro del casco Para ajustarlo bien a la circunferencia de la cabeza Nos trae estos ajustes de aquí Este Y este de aquí Para poder ajustar el casco a la barbilla Y luego, aunque creo que no es un ajuste que venga para ser ajustado Vaga la redundancia Tenemos aquí Una pequeña goma elástica ¿Vale? Que nos sirve para que Para que la cabeza Bueno, para poder ajustar, digamos, lo que es la altura del casco en la cabeza ¿Vale? Y así más ajustable ahora mismo Bueno, deciros que Si es que Si quisiéramos por algún motivo Sacar esto de aquí dentro, ¿vale? Todo lo que es el conjunto este De lo que es la La El perímetro y tal del casco Tendríamos estos tornillos, ¿vale? Si lo veis aquí, este tornillo, este tornillo Y bueno, por todo el casco tenemos tornillos Como podéis ver Vale, quitando eso podríamos sacar lo que es el conjunto interior del casco Ahora, a continuación, vamos a ver Lo que sería el casco con la visera Cómo ponerlo y Y cómo quedaría Bueno, pues antes de comenzar a poner la visera Me gustaría explicaros unas cosas básicas de este casco Como por ejemplo, lo que sería el peso El peso Es de 1,3 kilos No es muy pesado De hecho, yo lo utilizo todos los días Cada vez que juego al Airsoft Y no es muy molesto Pero por otro lado deciros A ver si lo podéis apreciar bien en cámara Aquí Estas motitas de aquí Es que pierde bastante pintura No sé de qué parte Pero la verdad es que, bueno Suelta bastante pintura Como ya he dicho Y por otro lado deciros que Esta cinta de aquí No parece muy resistente Vale, de hecho No sé si lo podéis ver A ver Los filos no están muy bien acabados Por así decirlo Pero bueno Tampoco es un detalle que nos vaya A echar para atrás, digo yo Así que bueno Vamos a seguir Con el proceso de cómo colocar la visera Y ya salió la visera puesta Y luego bueno Habría que poner esas tuercas Pero yo nunca se las pongo Vale Nunca se las suelo poner Pero bueno Se las ponemos Y evitamos que el casco Que la visera se mueva Bueno Pues ahora vamos a contaros Algunos detalles Así Tipo Estético y tal Y funcionamiento de la visera Vale Para empezar Deciros que La visera no queda totalmente Encuadrada con el casco Desde ahí Si parece que está encuadrada Pero si la ponemos así Mirad lo que pasa ¿Veis? Que en esta parte de aquí A ver si la puedo poner Aquí En esta parte de aquí Hay más espacio Que aquí Está como un poco Movida Por así decirlo No encaja perfectamente No está bien encuadrada Pero luego Aparte tenemos aquí Lo que sería el sistema Para levantar la visera O bajarla Que tampoco funciona muy bien Y bueno ¿Por qué digo que no funciona muy bien? Pues por este motivo Veréis Cuando yo intento levantar la visera Vale Empujer esta palanca Y moveré el casco hacia arriba Para empezar Roza totalmente con el casco ¿Vale? Por lo que Terminamos despintándolo Como podéis ver ahí Y al tirar hacia atrás del todo ¿Vale? La visera Si se queda aquí cogida Pero ¿Qué pasa? Que luego cuando queremos bajarla ¿Veis? No nos permite Bajarlo del todo ¿Por qué? Porque aquí Uno de los tornillos estos De la parte frontal Nos choca con lo que sería El sistema No sé si lo podéis ver ahí Pero aquí Detrás justamente del muelle Nos choca un poco Entonces ¿Qué solución hay para eso? Pues tirar un poco de la visera Y bajarla del todo Y... Sí Es un coñazo Hacerlo así Pero bueno Hay una solución Así rápida Que ahora os iré contando Pero ¿Qué más? Pues deciros que Bueno La visera viene atornillada Con... Aquí con estos tornillos Por aquí y por aquí Y luego unida Esta chapa de hierro Por estos tornillos Por aquí Y por aquí también Y nada Poco más Así que ahora Os voy a explicar un poco Cómo solucionar Este problema De la visera Bueno Para comenzar Deciros que Necesitaríamos Arandelas de este tipo Que encajan aquí Perfectamente Necesitaríamos Cinco arandelas Todas iguales Y bueno Para empezar Introduciríamos En la parte Donde está El sistema de cierre Tres arandelas Y la otra parte O otras dos Sé que es un sistema Un poco cutre Que ahora Nos va a dejar Bloquear el casco Digamos Con las arandelas Perdón La visera Con las arandelas Con las suercas Pero bueno Nos soluciona El problema de movimiento Así que vamos a ponerlo Y os muestro Cómo Se quedaría Bueno Pues ya tendríamos Lo que es la visera Bien puesta Vale Se ha arreglado Un poco Lo del tema Del espacio Que había entre cada lado Pero bueno Eso era lo de menos Y deciros que nada Que ya está el sistema De cierre arreglado Como podéis ver Apretamos aquí Y se levanta Perfectamente Vale No tiene Mucha holgura Queda bastante bien Y nada Baja perfectamente Como podéis ver Queda en su sitio Perfectamente Así que nada Yo creo que el sistema De cierre Queda arreglado Con esto Y bueno Vamos a hablar Sobre un poco Lo que es Mi opinión general Sobre este Sobre este casco Bueno pues Sin más Mi opinión sobre el casco En cuanto a los pros De este casco Las cosas buenas De este casco Sería que tiene poco peso Ya que el conjunto Del casco Con la visera Son casi 2 kilos Porque la visera Pesa 600 gramos Perdón solamente Tiene un buen color No es un verde De estos feos Para así decirlo Tiene una visera Bastante resistente Difícil de arañar Con doble cristalera Como podéis ver aquí Aparte Es bastante ajustable La verdad Aunque podría mejorar Un poco Lo que es el ajuste De altura De la cabeza Porque Bueno A veces la barbilla No queda muy bien Teñida con el casco Y este se mueve un poco Pero bueno No se mueve mucho Así que Tampoco hay que darle Mucha importancia A eso No da mucho acador Debido a que A que La separación Que hay Entre Lo que sería El ajuste Para la cabeza Y el casco Es bastante grande Entonces así Puede transpirar bien La cabeza Tiene buena forma No tiene deformidades No veña con bollos Ni mucho menos De hecho Ya ha recibido Varios impactos De bodas de AISO Y no se ha Descarillado Ni se ha bollado Ni nada Ni tiene marcas Y la verdad Es que es bastante Como ya he dicho Duro y resistente No es un casco Blando No es deformable Y bueno Algún contra Así que mencionar Es que La visera Está un poco descuadrada Como ya he explicado antes El cierre viene Poco conseguido Como ya he explicado Que es lo primero Que a mi me Desencino del casco Porque bueno Creo que es una pieza Bastante importante En el casco También Como ya he dicho La pintura Que se cae Por aquí Al manipularlo Y bueno Estos pernos De aquí Como ya he explicado antes La verdad Es que deberían de hacerlo Bastante más duro Porque creo que es una pieza Esencial A la hora de Colocar la visera Ya que Es la pieza que más sufre Como he explicado antes Se hunde un poco Y puede llegar A caerse incluso Pero bueno Por lo demás Creo que es un casco Bastante asequible Bastante bien conseguido Dentro de BKB La verdad es que Nunca he tenido Uno original en mis manos Así que no puedo compararlo Con uno original Pero bueno En mi opinión Es un casco Como ya he dicho Bastante bien conseguido Y la verdad es que Lo recomiendo Para comprarlo Y bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Para recopilar información Sobre el casco Cualquier duda La podéis dejar En la caja de comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.